Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Héctor Aguilar y desde hace 19 años soy director y productor audiovisual. He dirigido videoclips, comerciales, nueve cortometrajes y hasta ahora un largometraje. Aún sigo actualizándome y aprendiendo, y algo que he aprendido en este bello oficio es que el conocimiento cobra verdadero valor cuando es compartido. El propósito de este video es poder transmitir y compartir con ustedes parte de lo que he aprendido a lo largo de este proceso. Si has dado clic en este video es porque seguramente alguna vez te has preguntado ¿Cómo se graba una escena? ¿Cómo se arma? ¿Cuál es el proceso? En este video voy a explicarte los pasos y elementos necesarios para producir tu propia escena. Vamos por el principio. Una escena es un conjunto de planos que pertenecen a un mismo lugar y a un mismo espacio físico. Por ejemplo, un hombre despierta por la mañana recostado en la cama de su habitación. Se levanta. Sale de la habitación. En el momento en que ha cambiado de espacio físico, en este caso al salir de su habitación, ha terminado esta escena y comienza la siguiente. Esto obedece a que cada cambio de espacio físico implica también un cambio en la iluminación y en el arte, y esto en el set durante el rodaje sí que lleva bastante tiempo. El asistente de dirección deberá calcular cuánto tiempo lleva cada cambio de set, considerando que cada escena lleva condiciones de iluminación y arte diferentes. Con este cálculo podrá armar su calendario o plan de rodaje y saber así cuántas escenas se pueden grabar por día. Vaya más por partes, ya dijimos que una escena es un conjunto de planos, pero bueno, ¿qué es un plano cinematográfico? Un plano es una parte de la película rodada en una sola toma. Asimismo, es la relación de distancia y tamaño entre la cámara y el motivo. Entonces, ¿cuáles son los principales planos cinematográficos y cuál es su función? Vamos a conocerlos de mayor a menor. El plano general o long shot es un plano de contexto que nos sirve para mostrar al espectador en dónde ocurrirá la acción a desarrollarse dentro de nuestra escena, ya que nos muestra cuadro todo el escenario y el espacio completo, y por lo general nuestros personajes aparecen al fondo en menor tamaño. Plano medio o medium shot Es el más utilizado en el cine. Nos muestra nuestro personaje de la cintura hasta la cabeza y podemos percibir sus rasgos y expresiones a una distancia considerada sutil entre el actor y la cámara. Primer plano o close up Es un plano en el cual el rostro de nuestro actor ocupa la mayor parte del cuadro. El fondo por lo general suele aparecer fuera de foco, concentrando toda la atención del espectador en nuestro personaje. Este plano abarca del pecho de nuestro actor hasta la cabeza y se suele utilizar cuando el personaje tiene un diálogo importante o expresa alguna emoción, reacción o sentimiento. Plano detalle o insert El plano detalle se utiliza cuando queremos dirigir la atención del espectador hacia un objeto o parte del cuerpo en particular, abarcando con este todo el cuadro de la pantalla. Esos son los principales planos cinematográficos. Ahora que ya los conoces y sabes para qué se utiliza cada uno, llegó el momento de preparar nuestra escena. El guión técnico o shoring script es la lista que contiene el número de planos que vamos a grabar para cada escena. La elaboración del mismo es responsabilidad del director. Al final será la guía que llevaremos al rodaje para no olvidar grabar cada uno de los planos que se tienen que hacer para poder contar nuestra historia. Bien, pues ya tenemos listo nuestro guión técnico con la lista de planos que hemos seleccionado y que son los que creemos que mejor ayudan a contar nuestra historia. Llegó entonces la etapa más creativa y divertida de todo el proceso cinematográfico, el rodaje. En el cine existen varias técnicas para llevar a cabo la cobertura o puesta en escena. La más utilizada es la técnica de plano contra plano o master shot. Esta técnica se lleva a cabo con una sola cámara de manera artesanal y consiste en grabar la escena completa desde diferentes ángulos y encuadres, repitiendo las acciones y diálogos una y otra vez con cada cambio de plano. Por lo general se suelen rodar como mínimo tres planos diferentes. Plano general, para situar espacial y geográficamente al espectador. Primeros planos, para diálogos y reacciones de nuestros personajes. Primeros planos, para diálogos y reacciones de nuestros personajes. Una vez filmados todos los planos que necesitamos para contar nuestra historia, llegó el momento de cortarlos y pegarlos, para dar sentido de unidad y de que todos fluyan en un mismo espacio, de manera homogénea. A este proceso se le conoce como edición o montaje. Bueno, y ya seleccionadas las tomas buenas y con nuestro material editado, nuestra escena quedaría de la siguiente forma. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el plan? Esta es la realidad ahora Entonces, ¿qué hacemos? Nada No hay a dónde ir Para saber si una escena funciona Tenemos que revisarla una y otra vez Comprobando si existe sentido de unidad Entre un plano y otro Si se sienten como parte de un mismo tiempo Y un mismo espacio Si esto es así Entonces lo hemos conseguido Hemos logrado penetrar en la escena La esencia de la llamada magia del cine Bueno, espero que este video Te haya sido de utilidad Recuerda que el cine, además de un arte También es un oficio Y como tal, la única manera De perfeccionar la técnica Y desarrollar un estilo propio Es mediante la práctica Así que a practicar, saquen sus cámaras Y espero ver sus escenas cinematográficas Muy pronto Mi nombre es Héctor Aguilar Muchas gracias por ver este video Y hasta aquí terminamos Corte y queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!